DP Radio. Al encuentro con el pueblo. ¿Cómo están queridos amigos? Tengan todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Será un placer acompañarlos hoy con el desarrollo de las noticias más importantes acerca de las delegaciones y coordinaciones de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional. Tengan todos muy buenas tardes y sean bienvenidos. Comenzamos con los titulares de DP Noticias. La Defensoría del Pueblo evidencia deficiencias en la atención del Hospital Virgen de Chahuaya de Bermejo y exige a las autoridades de la región atención a estas demandas. En Cochabamba, la institución defensorial denuncia cobros irregulares en el penal de San Pedro de Sacaba y pide al régimen penitenciario que asuma acciones. La delegación defensorial de Pando participa del diálogo entre las autoridades y los trabajadores municipales de Covija. En Chukisaca, la Defensoría del Pueblo ratifica que estudiantes del Colegio Nacional Junín fueron suspendidos de manera irregular. En Beni se capacita al personal de la 5ª Brigada Aérea de Trinidad sobre prevención de racismo y toda forma de discriminación. La Defensoría del Pueblo dicta un taller de prevención contra la violencia a niñas y mujeres en la Escuela Militar de Música de la Fuerza Aérea Boliviana de Oruro. En Potosí se socializa el informe defensorial Es con Ellos, reeducación y resocialización de hombres que ejercen violencia hacia las mujeres. En Yacuiba, la institución defensorial organiza la conmemoración del Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación. Continuamos con el desarrollo de las noticias. La Defensoría del Pueblo evidenció deficiencias en el servicio, suspensión de cirugías por equipos dañados, maltrato del personal médico, administrativo y de limpieza a los pacientes, que así como también baja cobertura en la dotación de fichas en el Hospital Virgen de Chaguaya de Bermejo. Como Defensoría del Pueblo hemos sostenido una importante reunión el día de ayer en el municipio de Bermejo en el Hospital Virgen de Chaguaya con su nuevo director para exigir que se suman acciones inmediatas tras una serie de reclamos y denuncias por parte de la población bermejeña, quienes reclaman la falta de medicamentos y la existencia de equipos de anestesia y de rayos X en condiciones inadecuadas, para lo cual se exigió que se suman las acciones de forma inmediata para gestionar en todo caso el mantenimiento o la remoción de los mismos. Como una medida para poder garantizar el acceso adecuado a la salud, se ha promovido la contratación del defensor del paciente y se va a suscribir en los próximos días un convenio interinstitucional entre la Defensoría del Pueblo y el Hospital Virgen de Chaguaya para regular su funcionamiento. De este modo también se va a garantizar la capacitación al mismo y la implementación del sistema digital de quejas para el adecuado funcionamiento del oficino. La Defensoría del Pueblo en Cochabamba se reunió con el equipo técnico del Regimiento Penitenciario para denunciar cobros irregulares por parte de los delegados del Recinto Penitenciario de San Pedro de Sacaba y pidió que se suman acciones. En Cochabamba, la Defensoría del Pueblo denunció cobros irregulares en el penal de San Pedro de Sacaba y pidió al régimen penitenciario asumir acciones inmediatas. Con relación al tema, es importante informar de que el día de hoy se ha sostenido una reunión positiva con el equipo técnico del régimen penitenciario de Cochabamba, quienes a través del área legal han comprometido tomar acciones dentro de este recinto, en coordinación con el director del recinto, para que estos temas de extorsión denunciados a esta Defensoría del Pueblo cesen en consideración a que también son delitos y vulneran derechos humanos de las personas privadas de libertad. De acuerdo a la denuncia de personas privadas de libertad, estos han manifestado que ellos son preventivos, son nuevos ingresados al recinto y por ser personas nuevas ingresadas al recinto tendrían que pagar aproximadamente sumas de dinero de 700 a 1.400 bolivianos a otros privados de libertad y de no ser así son sujetos a maltrato físico. Es así de que ya el régimen penitenciario ha aperturado la investigación, va a tomar acciones concretas en contra de las personas privadas de libertad que están cometiendo el ilícito de extorsión al interno de este recinto. Porque es importante que esta situación cese para que no se vulneren todas estas situaciones dentro de los recintos penitenciarios, porque son situaciones que no se deben dar. Para DP Noticias, Gualberto Azocha, desde Cochabamba. Del 2015 al 2024, las Naciones del Mundo proclaman el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Resolución 68 barra 237. Las Naciones Unidas declaran el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Reconocimiento, Justicia, Desarrollo, son los pilares de esta proclama. Bolivia asume el compromiso para consolidar la proclama mundial. El Estado determina el Decenio del Pueblo Afro-Boliviano. Ley 848, Declaración del Decenio Internacional y el Programa de Actividades para los Afrodescendientes. Más del 65% de las víctimas de trata de personas son mujeres y niñas. Aunque cada año se incrementa el porcentaje de víctimas, hombres y niños. En Bolivia, desde 2018 se han denunciado 1,687 casos de trata y tráfico de personas. Si estamos atentos, podemos cuidar a nuestras niñas, niños y adolescentes y evitar que sean víctimas de trata de personas. Si ves algo extraño, denúncialo. Con nuestro compromiso, los sueños viajan libres, seguros y protegidos. Debemos unirnos para luchar contra la trata de personas. Unidos 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 contra la trata de personas. En el Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas, hacemos un llamado a los bolivianos y las bolivianas para que nos unamos y construyamos un país más seguro y con un futuro libre de trata de personas. 23 de septiembre, Día Nacional contra la Trata y Tráfico de Personas. Que nuestros sueños viajen libres, seguros y protegidos. Unidos contra la trata de personas. Continuamos con DP Noticias, el informativo de los derechos humanos. Ahora vamos con nuestro compañero Teodoro Blanco, quien presentará el resumen informativo en idioma aymara. ¡Suscríbete! 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 La coordinación de la Constitución Política del Estado La coordinación de la Constitución Política del Estado La coordinación de la Constitución Política del Estado La defensoría del pueblo ha acompañado lo que ha sido este proceso de diálogo entre el gobierno municipal, representado por la alcaldesa y los trabajadores municipalistas, con el objetivo de poder acompañar más que todo el diálogo para que se dé en el marco de la transparencia, en el marco del respeto. Y se ha podido lograr que se puedan llegar a un acuerdo donde los trabajadores han planteado al gobierno municipal de que se ha incorporado a la Ley General del Trabajo 15 personas y posteriormente de a tres personas ir incorporando cada mes. Estos acuerdos permitieron levantar las medidas de presión de aproximadamente 200 personas pertenecientes al Sindicato de Trabajadores Municipales de Cobija, que habían asumido una huelga de hambre y la crucifixión simbólica en puertas de la alcaldía municipal, exigiendo su incorporación a la Ley General del Trabajo. Ahora van a entrar 15 de golpe y tres al mes, porque también tenemos que tener una buena evaluación económica, hacen parte ya, ya tienen los derechos como seguro, como lo que es el aguinaldo, entonces esto significa un millón 250 mil al año. Que me parece bien, todos tenemos derecho realmente a trabajar y buscar siempre lo mejor y tener un seguro de que nuestro trabajo represente que en nuestra vejez tendremos un sueldo, ¿no?, que es nuestra garantía para el día a día. La Delegación Defensorial Departamental de Chukisaca ratifica que estudiantes del Colegio Nacional Junín fueron suspendidos de manera irregular, pues no se cumplió con el debido proceso. La Defensoría del Pueblo, a través de su delegación defensorial en Chukisaca, ratifica que estudiantes del Colegio Nacional Junín fueron suspendidos de manera irregular. La Defensoría del Pueblo tiene bien informar y ratificar lo que señaló en pasados días, que estudiantes del Colegio Nacional Junín fueron suspendidos de forma arbitraria de parte de la directora de esta unidad educativa. Nosotros hemos recibido una denuncia verbal y también una denuncia escrita de una de las mamás, de las estudiantes afectadas. Tenemos información también que se les ha hecho firmar un documento donde corrobora este extremo de parte de la directora del Colegio Nacional Junín. El pasado 9 de mayo, de acuerdo al seguimiento que ha corroborado nuestra institución, la directora ha llamado a la madre de familia de una estudiante y después la ha entregado para que se la lleve, y que le ha advertido de que su hija va a iniciarse un proceso y que posteriormente concluiría con una expulsión y que se busque otro establecimiento. Esta situación es realmente grave y que nuestra institución no va a permitir en ningún caso este tipo de abuso. Me llaman el domingo en la noche, citándome para el día lunes, 10 de mayo, 10 de mayo, perdón, el 9 de mayo, indicándome que debería estar a primera hora en el colegio. Yo llego al colegio, mi hija se va a su curso y yo me quedo en dirección. La cual la directora me dice si había reflexionado para cambiar de colegio a mi hija, porque si ella hacía cumplir su famoso curso Magno o Reunión Magna, no sé qué, me dice que con eso mi hija iba a salir con un precedente, con un mal precedente, que desde ahí ningún colegio lo iba a querer agarrar. Yo le dije que no, que prosigan, entonces me entregó un documento indicándome que mi hija queda suspendida desde este momento, ya 10 días tengo para presentar pruebas y 5 para que ellos dicten que se iba a expulsar mi hija. A causa de todo esto, mi hija el miércoles en la madrugada decide irse de la casa, cosa que hasta ahora no puedo asimilar eso, porque mi hija estuvo dos días perdida, dos días se fue de la casa, yo tuve que buscarla, hice la denuncia a la fiscalía, hice la denuncia donde pude, puse comunicación en todo Sucre creo, pedí la ayuda, una vez que mi hija fue expulsada, o perdón, no expulsada, fue suspendida, pedí ayuda a la defensoría, pedí ayuda al defensor del pueblo, ahí puse mi denuncia verbal y luego después de eso recién puse mi denuncia escrita. Ahora, por si dicen que mi hija nunca fue suspendida, aquí tengo el documento donde la directora me hizo firmar, y en la parte de abajo dice, el estudiante queda suspendido hasta que dure el proceso. Lo han sacado del curso a mi hija y me lo han entregado. La Defensoría del Pueblo tiene un caso aperturado para su investigación por una denuncia formal presentada por una madre de familia de los estudiantes afectados. La institución defensorial en el Beni socializó la Ley 045 contra el racismo y toda forma de discriminación en la 5ª Brigada Aérea de Trinidad. La delegación defensorial del Beni realizó la socialización de la Ley 045, Ley contra el Racismo y toda forma de discriminación y su reglamento, al personal de la 5ª Brigada Aérea cantonada en la ciudad de Trinidad. Para que todos tengan conocimiento de ella, además de la recomendación de que modifiquen su reglamento interno y den cumplimiento al artículo 11 del reglamento de la Ley 045, en el que establece que tiene que modificarse la normativa interna para que todos los servidores públicos que pertenecen a esta institución puedan ser procesados ante cualquier acto de racismo o discriminación. Es muy importante que todos los ciudadanos conozcan esta ley para saber los aspectos que nos refleja ella y evitar cometer estos actos de racismo y discriminación. Y si los cometen contra ellos, pues conozcan las vías donde pueden hacer justicia y que sean sancionados. Para DP Noticias, Adalberto Ehues. La Delegación Defensorial de Oruro inició una capacitación sobre derechos de los niños y mujeres a servidores públicos de la Escuela Militar de Música de la Fuerza Aérea Boliviana, acantonada en La Joya. La Defensoria del Pueblo en Oruro, la jornada de ayer, inició un proceso educativo sobre derechos humanos, derechos de los niños y mujeres a servidores públicos de la Escuela Militar de Música de la Fuerza Aérea Boliviana, acantonada en la localidad de La Joya. El segundo comandante de esta unidad militar, coronel Vladimir Irujosa, ponderó el apoyo de la institución defensorial, indicando que estas capacitaciones fortalecen a sus efectivos para adecuar sus actos en el marco del respeto a las normas y principalmente a los derechos humanos. La Delegación Defensorial Departamental de Oruro, en el marco de su programación operativa anual, tiene previsto llevar adelante procesos educativos y de capacitación con servidores públicos de diferentes instancias. A ese efecto hemos llevado adelante un primer módulo con dos temas dirigidos a efectivos de la Escuela Militar de Música de la Fuerza Aérea Boliviana, acantonada en la localidad de La Joya. Se han abordado dos temáticas importantes, por un lado el tema de niñez y adolescencia con enfoque de género, y por otro lado el tema de violencia de manera general, de manera integral. Ha estado en este evento el segundo comandante de esta importante Escuela de Música, coronel Irujosa, quien ha ponderado y ha felicitado a esta iniciativa de la Defensoría del Pueblo de poder capacitar a los cuadros de esta importante institución. Para de acá también a un tiempo adelante llevar el segundo proceso, el segundo módulo, más bien de manera muy concreta con otros dos temas, y de esta manera estaríamos completando precisamente la programación que tenemos en este ámbito de poder fortalecer a diferentes instituciones del Estado. En los siguientes días se brindará otro módulo sobre la Ley 045 contra el Racismo y toda forma de discriminación y trato preferente a las personas adultas mayores. Nosotros no teníamos un seguro de salud, no podíamos acceder a un seguro de salud, teníamos que pagar con nuestro propio dinero cuando nos enfermábamos. Yo sé cómo una trabajadora del hogar sufre en caso de accidente, de trabajo, quemaduras o caídas. El sueldo que nosotros nos cancelan no da para cubrir todos los medicamentos que nos recetan los médicos. El seguro de salud nos beneficia para eso. En caso de enfermedad nosotros nos podemos internar a un hospital y nuestros empleadores tienen ese deber de cumplir con la ley que salió ahora, que es beneficio para todas nosotras. Simplemente nosotras nos estamos haciendo a la par con nosotros, trabajadores. Para cualquier información, llamar a la línea gratuita 810-0069. Yo les invito a todas a que hagan cumplir esta ley. Compañera trabajadora del hogar, ya tenemos el seguro de salud. Ahora queremos que te afiles a la caja, que exijas a tu empleador que te afilie. Un seguro de salud es trabajo digno. Con seguro de salud el trabajo sí es digno. Una mañana ha salido, seis de la mañana. Un sábado era el 17 de enero. Y hasta hoy no se sabe nada dónde estará. Tu ausencia va a causar un dolor profundo en tu casa. Por ningún motivo ni razón dejes tu hogar. Que no te lleve, que no te aleje. Me he llegado a trabajar a un hogar debido a que no deben ir unas niñas. Me he llevado a trabajar a las 12 de enero. Por las redes te engañan y desaparecen personas. Ten cuidado de los que operan a través de ellas. La seguridad comienza en casa. Cultiva la confianza. Hazlo. Vive con respeto. Continuamos con DP Noticias. Ahora vamos con nuestra compañera Celia Céspedes. Quien presentará el resumen informativo en idioma quechua. Defensoría del Pueblo. Salud. 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 Delegación Defensorial, Nispa Tachmin Rexychinku. Tuguyank Ajkuna y Quinta Brigada Aerea Carmanta Trinidad Chaganixpi. Humayikunata jpegarizpa casranku y menamantachus jark anapach. Jai racismo, chantapis, discriminación. Jajkuna, manáña asoanta rikunampach. Jaituguy humayikunata jayarichispa casrán Defensoría del Pueblo. Escuela Militar de Música. Jajkunamantororo Chaganixpi. Jpegarizpa casranku. Taller de capacitación. Jajtama y rempichus jark anapach. Jajkuna y roznihisp manáña asoancancikukunanwa chua wakunapi. Jina gata huar mikunapi i más agai departamento oruruo chap iipi. Delegación defensorial. Potosi, jajtamaanta, jajtamaσpan, sosialización kakunhata. Majus sutt imanta, jesdrichispa. Kay informe defensorial nispa. Tuguycúykausah, kakunama agai chaganichmanta manáña asoancanána pasachai violencia huar mikunapi. Ya koi guachanganichpi. Defensoría del Pueblo. UAki instituciones kakunabang imakchusgamanta. La Delegación Defensorial de Potosí La Delegación Defensorial de Potosí presentó y socializó a entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil el Informe Defensorial de Potosí Hace recomendaciones importantes, por eso en la socialización se ha involucrado varias instituciones, el gobierno municipal, el gobierno departamental y también otras instituciones que tienen que ver con la temática Para ya empezar a visibilizar este otro enfoque también que tiene que ver con la problemática de la violencia, si bien se trabaja con las víctimas, pero también es importante trabajar con los agresores Entonces es un aspecto que se ha ido descuidando y en el marco del cumplimiento de la Ley 348 El Informe Defensorial es resultado de una investigación realizada por la Defensoría del Pueblo que recomienda la implementación de programas de reeducación a agresores como estrategia para reducir los hechos de violencia Trabajarse en el cambio de los agresores a partir de procesos terapéuticos El Informe Defensorial visibiliza este aspecto y también hace recomendaciones en varios niveles para que se inicien estos procesos, se implemente un programa que sea sostenible Para ADP Noticias, Gunar Llanos, desde Potosí En Yacuiba, la Defensoría del Pueblo, coordina actividades con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para conmemorar el Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación Informe para ADP Noticias, desde la Coordinación Regional de Yacuiba, que se han gestionado reuniones con las diferentes instituciones públicas y entidades de la sociedad civil del municipio de Yacuiba Toda vez para conmemorar el Día Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación que se celebra este 24 de mayo Por lo cual se ha coordinado tanto con el Gobierno Autónomo Regional, el Gobierno Municipal, la Asamblea Regional de Gran Chaco, como así también la Dirección Distrital, el Ejército y la Policía A su vez también han sido partícipes entidades de la sociedad civil como Organizaciones Sociales, Organizaciones de Mujeres y también la Comunidad LGTB como es Twitter Todos hemos acordado el llevar a cabo una feria educativa para este 24 de mayo en la plaza principal del municipio de Yacuiba A su vez se va a realizar también una marcha de socialización hacia la población acerca de los tipos de racismo y a su vez de discriminación Y mayormente hablando sobre la Ley 045 Continuamos con DP Noticias Ahora vamos con nuestra compañera Tania Quirós, quien presentará el sector cultural Adelante Tania Gracias Micaela, hoy en el sector cultural queremos extender la invitación al Cine al Aire Libre Que se presentará el día de hoy en el municipio de Pazcaya, Tarija Gracias a Plana Internacional y al Gobierno Autónomo Municipal de Pazcaya A las 19 horas en la plaza principal quedan correctamente invitados a esta muestra de cine de derechos humanos Agradecemos su gentil audiencia, fue un placer acompañarlos hoy Les invitamos a que puedan ver todas las emisiones de DP Noticias a través de nuestro canal de YouTube Pueden encontrarnos con el nombre Defensoría del Pueblo Bolivia Así como también encontrarán toda la programación de DP Radio Sería un placer contar con sus visualizaciones y su participación Nos vemos mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!